vamos a ver este este vídeo se llama el mundo de cabeza el mundo de cabeza es el canal perdón y el vídeo es prepárate para lo peor oh my god el caso de joshua look parte 1 muy bien y también falta ver el del chochenegger eso me interesa vamos a hacer esto veo este vídeo veo el que la recomendación que me hizo francisco y vemos el el chochenegger el chaparrón una parte ya nos vamos nuestro frente historia comenzado a impactar en la red muchas gracias por decir que no tengo no no sólo no pude que busca qué sólo no puede que busca ayuda duda de poder es débil es bueno que no tiene miedo y mirar y buscar puedes hacer lo que real por realidad si me da miedo sólo que es una forma como que de afrontar no grabar yo sé que son estúpido pero es una forma como de no sentirte solo y decir no estoy loco si pasan las cosas porque como lo comenté en el primer vídeo yo yo no creía en esto pensé que era algo normal hasta que empezó a evolucionar y ahorita pues digo no estoy loco de hecho ahorita estoy solo un pokemon para que evolucione es lo que me estás diciendo de que le gana el miedo el chaparrón o algo así no sé solo mi esposa se está quedando con su hermana luego también te digo yo no sé quién puso este comentario solo no puede que busca ayuda duda de poderes débiles bueno que no tiene sentido y que no tienes miedo y mira si buscas puedes hacerlo guerrea yo creo que sería este sería un comentario que yo escribiría a las cinco de la mañana con un montón de sueño yo creo que este sería el mensaje que yo escribiría a las cinco de la mañana con un montón de sueño pues nada no agradecerles su apoyo y pues aquí seguiremos en contacto contándoles lo que pase se dice que durante las madrugadas somos vigilados por entidades que osan esconderse en los rincones más oscuros de nuestra habitación esta sentida menos mal que tengo el el sonido este a ver no desconecte el micrófono no verdad es que es como el micrófono a no no se escuchando menos mal que tengo el audio bajado porque ese screamer si me hubiera asustado o sea así me hubiera asustado por el sonido las entidades se alimentan de nuestros miedos es así como subsisten y suelen quedarse para siempre al lado nuestro ejemplo de esto es una estas entidades se alimentan de nuestros miedos es así como subsisten y suelen quedarse para siempre al lado nuestro ejemplo de esto es una escalofriante historia compartida a través de grabaciones captadas justo al interior de un hogar en el que las víctimas son una familia que vive totalmente atemorizada por lo que pueda suceder cada noche antes de irse a dormir lo que estás por ver ha sido compartido a través de la cuenta de tiktok en pantalla todo comenzaría un día como cualquier otro cuando el pequeño de la familia alertaba a su padre acerca de algo corriendo de una habitación a otra el santo el hijo del santo darketo hola amigos de tiktok miren estoy grabando este video mi hijo dice que el niño mi hijo dice que el niño el niño y se va corriendo pero muy asustado es que nada porque ahorita mi hijo pequeñito tengo un hijo de dos añitos ya varios días comportándose así por lo regular cuando está solo pero ahora lo hizo frente esto fue lo lo que grabé me decía que algo señalaba algo vio miren aquí está se vino de la tienda corriendo les dicen que con este fondo puedes ver tus fantasmas algo así no sé muy bien pero yo no he checado nada raro bueno si en la tienda si se caen cosas o cuando bajamos para abrir la tienda esto fue lo que grabé al revisar si se notan cosas extrañas más por la silla no sé que en la tienda vemos que hay cosas tiradas más por la silla lo único raro que yo he encontrado es eso ahorita y vean, ¿qué vieron ahí? aquí en la silla y últimamente el niño pues llora por favor déjenme su comentario tanto de la aplicación si sí funciona y de lo que ven la grabación se va corriendo pueden ver aquí no hay nada como bien lo escucharon aparentemente su hijo de bueno aquí a lo mejor se puede estar equivocando el algoritmo programado dentro del celular que pues lo ha de estar reconociendo como una persona podría ser pero si reconoce esta porque no reconoce esta a lo mejor bueno es que miren este no tiene el churrito o sea no tiene el esta como si fuera una persona aunque ya te digo yo que aquí sí hay uno aquí sí sí es uno si es el niño mira es el niño de pie en la silla niño la silla es para sentarse no para tiene un chorcito mira aquí está su zapato tiene su pie tiene su chor tiene una playera que le llega acá tiene su mano aquí está su cabeza y ya pagando por la casa lo escalofriante de esto es que lo atemorizaba bastante al punto de llegar al llanto el hombre grabó en la madrugada un supuesto ente en frente de su casa en una escuela y desde ahí según se le pegó si se te pegan eh bueno también ya había hablado de los estos que se enamoran de ti aplica para hombres y para mujeres eh este pero si se te pegan las cosas en casa se volvían cada noche más intensas se fue con su mamá a jugar ya se calmó le pedí a mi esposa que cuide en la tienda llegando incluso a manifestarse cosas aterradoras adentro del negocio familiar muy atentos dicen que con este filtro uuuta que si no es con Juana es con Chana puedes ver si hay presencias extrañas la verdad no sé si funciona buenas amigos bajé son las 4.15 de la mañana escuchamos como si alguien estuviera moviendo la reja de los refrescos empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así pero decidí bajar porque pensamos que alguien podía estar queriendo abrir la tienda para robar vean no hay nada aguas 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 a bajar empecé a grabar dentro de la tienda la verdad ya me está empezando a dar miedo estoy preocupando en el video anterior las sombras y ahora pasa esto y creo que tendré que empezar a grabar en otra parte de la casa porque cuando bajé pensé en que miré a alguien que se mire alguien que se metió corriendo a la tienda no sé si ya son ideas mías a ver qué más pasa no sé qué pasó pero mejor abicor hola buenas noches ya viste el nuevo video de Eder literal grabó una bruja transformarse frente a Eder si ya fue de hecho el primer video que analicé en este directo y este llegamos a la conclusión de que es un Nahual pero ya dentro ya lo habrás resumido este video este ya expliqué por qué ya expliqué varias cosas mi esposa porque es una chingada se movió sola rápidamente la audiencia le advertía que buscara ayuda que bendijera su casa y negocio lo antes posible ya que aquello parecía intentar molestarlos a los pocos días siguiendo los consejos recurrió a la ayuda de un sacerdote sin embargo sucedería todo lo contrario exactamente yo este respeto cada quien cada quien este sabe con quién acudir pero yo si yo tuviera supongamos que yo no supiera nada y yo tuviera que contratar a alguien para que me despojen la casa yo ni por ni de chiste contraería un padre o algo así no traería no hacen nada lo único que hacen es alborotarlos más se enojan más pero no saben abrir portales no saben no saben bueno yo nunca he visto bueno nunca he visto ni tampoco he sabido es sabido que pues empeoran las cosas con los padres las cosas parecían salirse de control en fin hola amigos de tiktok no había subido video porque estaba esperando que viniera el padre ya vino yo no sé qué pensar al darme cuenta de lo que pasó en la tienda mostraron a mi esposa la verdad se puso muy nerviosa y hizo lo suyo tanto en la tienda como en la casa no entiendo también por qué los celulares se apagaron cuando bajamos a grabar tenía vida la situación la verdad en lugar de mejorar ha empeorado la verdad está peor como ustedes me pidieron mi hijo está más nervioso lo peor que mi niña también dice que veo una señora puso a grabar toda la noche ese mismo día mi esposa ya escuchamos ruidos en la madrugada al revisar los celulares el video que grabamos cuando bajamos solo el del celular de ella se guardó bajamos a ver qué era nos pusimos a grabar y los celulares de la nada se apagaron teniendo pila ya no los pudimos al revisar el detalle de lo que pasó al andar los dejamos cargando y hasta el día siguiente una vez que me puse a checar los videos me di cuenta que en mi celular el video de cuando bajamos no se grabó pero el de ella sí la verdad se ve algo enormemente impactante pero eso está empeorando porque ahora mi hija dice que una señora mi hijo la situación está empeorando al paso de los días los lo que a ver la situación está empeorando al paso de los días los lo peor lo peor es que ahora también a mi hija y mi mujer están viendo cosas eo gente muerta como despojas una casa men depende aquí pues digamos cuando en una casa hay mala energía también pasa esto de que se cierran las puertas o que se mueven las cosas o simplemente pues bueno eso de cajón y que pues no va bien las situaciones económicas la relación entre los integrantes de esa casa y demás para despojar ese tipo de cuestiones pues es muy fácil una cubeta pues que será como de las cubetas de cuántos son como de 20 litros de 10 litros los litros que sean pues casi la llenas no la llenas dejas un cacho así un cacho y este en la licuadora pues vas a licuar barcame la redundancia este yo creo que unos 10 ajos macho este perejil salvia y nada más con eso yo creo que eso está está muy fuerte está muy fuerte eso cuando lo licuas y eso ya lo echas en tu cubeta y empiezas a regar esa agua por toda tu tu casa en caso de que sea mala energía pero si son cosas más fuertes depende ya hay que analizar eso habría que analizar qué tipo de lo que lo que habita en ese lugar ya dependiendo es lo que se va a hacer igual lo peor de nervioso y mi esposa comenta que también ven la celuleta de una mujer entonces ya no sé qué hacer ya esperemos que todo salga bien dado que los eventos comenzaron a intensificarse luego de la visita del sacerdote la audiencia comenzó a alertarle que aquella extraña presencia en casa pudiera tratarse de una entidad maligna y que la falla en los celulares pudiera darse por su constante y continua alimentación de aquello de energía ante la desesperación por intentar buscar una rápida y efectiva solución recurrió con una persona practicante de magia blanca y magia negra fue ahí justo en la casa que llevó a cabo un ritual con el objetivo de expulsar aquello infestado en estas paredes al finalizar aquel ritual se les advertía que lo que estaba detrás de todas estas manifestaciones no era una sino dos presencias malignas hola amigos como les comenté al día de ahí ya vino la señora cuando le empezó a girar pensé que era un trompo de los tacos al pastor pero ya después ni siquiera sé que sea muchas gracias por todas plegarias para que sea de magia blanca y magia negra hizo un ritual en la tienda y el negocio para expulsar estas cosas muy bien vamos a analizar vamos a otra vez yo soy ahorita es Scramble el criticón estamos criticando a ver como como están hechos sus trabajos de las personas nos dejó esta vela y nos dijo que regresáramos para limpiar la energía porque estaba muy ah pues con todo respeto a toda mi audiencia de persona le fue a hacer trabajo si alguien viene y te dice voy a despojar y además te dejó una vela pues con quien demonios fuiste y eso gracias a toda la gente que nos ha aprendido muy muy pesada así amaneció se tronó en cuanto a empezar a rezar se fue la luz igual puede ser coincidencia así insisto qué basura no me quiero sugestionar bueno les platico rápido nos dice que son dos entidades malignas y lo que quieren expulsarnos de la casa va a ser difícil son entidades malas hay cosas no sabemos por qué pero ahí se puso la situación muy muy oye y usar chiles secos con hombro puede servir para despojar o no sí 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 de hecho chiles es muy 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 este muy bueno pero ellos son para entidades malignas es como decía anteriormente con con el ajo con el perejil y con la salvia licuándolo es para las malas energías pero si ya hablamos de cosas entidades malas sí con chiles pero con eso vas a saumerear pero son saumerios saumereas toda la casa con este empezando desde el digamos es una casa de dos pisos supongamos entonces empiezas desde arriba por todo 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 y terminando ya en la entrada saumereando con 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 chiles pero que haga un montón de humo un montón de humo y ya que termines ahora sí esa casa debe de quedar cerrada 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 y este y al otro día ay no se debe de quedar nadie en esa casa al otro día bueno dependiendo de qué tipo de entidad sea es que hay muchos metodologías entonces ya supongamos que es de los entidades pesadas entonces nadie se debe de quedar entonces al otro día cuando vayas a abrir esa casa vas a abrirla o sea está la puerta así y tú te vas a poner de lado o sea no vas a abrir la puerta de frente porque si no todo lo que hay adentro toda la maldad la vas a recoger tú te pones de lado y le abres la puerta me entiendo pero sí es muy bueno los chiles pero son para entidades malignas eso ya muy tensa en cuanto se fue se caían cosas se oían susurros en la madrugada en un clóset que tenemos enfrente de nuestra cama empezaron a tocar por dentro del clóset pude grabar el video ustedes van a ver todo lo que pasó la verdad nos fuimos a dormir al cuarto de los niños porque nos dio muchísimo miedo lo que pasó estamos muy cansados nos sentimos agotados como si nos hubieran quitado la energía a ver qué pasa amigos a ver qué pasa el posible origen de aquellas manifestaciones es aún incierto sin embargo una escalofriante grabación lograba evidenciar algo que les había advertido a la persona durante aquel ritual la presencia de demonios enclaustrados justo en la escuela ubicada frente a su casa quiero que observen quiero que observen atentamente lo que durante una madrugada precisamente las dos con 52 minutos se logró documentar en las instalaciones de aquella escuela luego de que varios perros comenzaran a ladrar a la par de manera extraña de manera extraña y alarmante muy atentos por esos videos es que comenzó son demonios que estaban en la escuela y se dieron cuenta de mi presencia pueden ver son las 2.52 de la madrugada otra vez los perros ladriladren nunca me había parado pero ahora sí me voy a asomar así puedo detectar por qué están ladriladren como no hay velador dejan a los perros ahí sueltos entonces a ver qué pasa se ve todo muy tranquilo la verdad no se ve nada anormal hija se sumó alguien se está sumando alguien ok 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 se está sumando aquí arriba sí es cierto si andas de chismoso ahí viendo ahí si se te pegan se pegan las cosas es que eso lo usa mi abuelita pero ella lo usa para cuando espantan o cosas así pues sí bueno es que si espantan pues son entidades malas una entidad buena se puede incluso dentro de nuestra casa puede haber entidades o sea pero que son buenas entonces pues ahí andan les gusta el ambiente les gusta el cotorreo y pues ahí se quedan ah no lo malo ah mija mija se sumó alguien se está sumando alguien en la escuela se sumó alguien en la escuela mija mira otra vez otra vez se sumó alguien párate para que veas que no estoy falleciendo no es mentira es en serio mira levántate levántate efectivamente aquello de lo que se advertía parecía ser real extrañas presencias se encontraban resguardadas en aquel lugar y pareciera ser que dos de ellas decidieron morar en casa de esta familia y de hecho son dos los que se suman las manifestaciones parecían no ceder quiero que presten mucha atención a la siguiente evidencia esto es algo que alarmó de inmediato a toda la audiencia atentos hola buenas muchos nos dan consejos se los agradezco mucho de todo el corazón muchas gracias este video es para agradecerle a todos ustedes los mensajes que nos han estado enviando no hemos estado subiendo video porque pensamos que alejarnos sería una manera como de calmar esta situación pero fue a estar empeorando a pesar de que viene la señora es que esa señora no sabe mi pana quien demonios viene y te deja una a tal grado de que mi hijo hace un momento nos pidió agua lavamos su bote reservi su agua y gusanos gracias a Dios alcanzamos a observar que el agua tenía gusanos como demonios le iban a salir gusanos esto ya me está frustrando mucho ustedes saben que mi esposa se va a dormir con su hermano me quedo solo a las noches que escucho su voz que me hablan he estado grabando y está todo más fuerte pero aquí estoy seguiré con ustedes esta evidencia pondría de manifiesto de que las cosas en casa irían de mal en peor y en efecto para una madrugada sucedería la evidencia hasta el momento más escalofriante de este caso observa atentamente lo que pudo documentarse justo en la habitación no pierdas de vista la escena y prepárate para lo peor atentos streamers por favor sube el brillo de tu celular para que puedas ver lo que lo que hablamos ahorita porque se está escuchando algo en el club bueno gente porque yo no puedo Dios mío ¿qué es eso? ¿hay alguien ahí? ¿quieres algo? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no inventes ¿qué es eso? ¿qué es eso? se abrió se abrió se abrió se abrió se abrió espérate cálmate cálmate ¿hay alguien ahí? ¿te podemos ayudar? ¿necesitas algo? dinos dinos es la muerte es la muerte espérate espérate alúsame no hay nada mira no hay nada no hay nada no sé no sé ¿sabes qué? ¿sabes qué? vamos con los niños vámonos con los niños yo creo mira no hay nada de este lado tampoco hay nada aquí tampoco vámonos con los niños vente un bolillo luego luego no se le puede enfermar del susto lograste verlo ¿qué sería aquello que se resguardaba en la oscuridad del clóset y que fue captado por la cámara asomándose y desapareciendo en cuestión de segundos pero si tiene aspecto feo o sea no se puede o sea no puedo alcanzar a ponerle pausa en un frame en donde en un cuadro en donde se vea más nítido pero miren si tiene como que estructura o sea o sea lo digo porque él dijo es la muerte o dijo la muerte y si tiene estructura o sea pero yo creo que es un ¿cómo se llama? un demonio porque ya habíamos hablado de que hay fantasmas de niños pero no dure mucho tiempo y este y no hacen maldades esos o sea no no te molestan sin lugar a dudas posee la misma apariencia del registro captado justo en las instalaciones de la escuela una entidad oscura sin rostro aparente y de aspecto aterrador quizá la misma entidad que el pequeño de la familia logró observar trasladándose de un cuarto a otro y de ahí el temor inmediato que sintió con tan solo observarlo a metros de él ¿qué crees que esté pasando en casa de esta familia? ¿coincides en que lo que desapareció a metros de ellos se trata efectivamente de una entidad maligna? por favor házmelo saber en la caja de comentarios y si te gustaría que diera seguimiento a este caso hagamos llegar a este video los 40 mil likes ¿cuánto tiempo tiene esto? 15 de octubre 18 de octubre si quieres que sea removido por favor contactame a mi email comercial con esa playera de la médica que tiene colgada toda la espada aguas son las entidades de la escuela o no es que por andar viendo pues se le pegó se le pegó pero ¿cuál es? ¿cuál es el tiktok? crédito tiktok si puedo ver ¿no? o sea si puedo ver aunque a ver esto es lo que esto es lo que acabamos de ver ahorita ¿y de dónde tiene el audio? oigo ¿quieres algo? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no inventes ¿qué es eso? ¿qué es eso? se abrió se abrió se abrió se abrió se abrió se abrió espérate cálmate 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 ¿hay alguien ahí? ¿te podemos ayudar? ¿necesitas algo? dinos dinos ¡se asomó alguien! alúsame 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 espera espérate alúsame no entiendo no hay nada mira no hay nada no hay nada no sé no sé ¿sabes qué? ¿sabes qué? vamos con los niños vamos con los niños yo creo mira aquí no hay nada de este lado tampoco hay nada aquí tampoco vámonos con los niños vente hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset bueno esto nada más es para agradecerte a ti ah eso es lo que había dicho de que entiendo ah o sea va de arriba es de arriba para abajo no entiendo creo que lo demás no tiene nada que ver amigos estoy en el baño me han estado tocando la puerta hace cuatro horas no sé qué hacer hace cuatro horas me ha tocado otra vez mía esta tira se ve una sombra ay ya está haciendo ejercicio pero no hay nada aquí fitness no hay nada aquí de este lado se ve una sombra se ve una sombra no sé qué hacer amigos estoy un poco nervioso estoy un poco nervioso se ve alguna tienda aquí está sentado vamos a ver está sentado vamos a la tienda vamos a la tienda vamos a la tienda venga con una cheve venga venga con unas cajas de refresco unas rejas unas rejas se caían miren no le tiran los oigo un susurro un susurro amigos estoy en el baño a ver es que no se la puede si se la puedo poner pausa ok me han estado tocando la puerta si se puede la puerta pero no va a ser muy difícil ponerle pausa en el momento donde está sentado en el sillón voy a tocar otra vez miren miren esta tira de promedio se ve una sombra de fitness miren se está moviendo esto pero no hay nada aquí no hay nada aquí va a ser cuando hace el back se ve una sombra no se que hacer amigos estoy un poco nervioso estoy un poco nervioso aquí aquí ves 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 aquí está ya te vi a qué rojo porque aquí ahorita pusimos pausa aquí en el sillón no ve nadie y ahorita está ya te vi a qué rojo se vio algo en la tienda venga vamos a ver vamos a la tienda pero no por qué no tiktok apesta no lo puedo regresar tengo que ver todo el médico venga 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 con unas cajas de refresco unas rejas unas rejas se caían miren se oye al igual enfrente oigo un susurro un susurro que lata no tiene que ver todo el miedo me han estado tocando la puerta me puedo adelantar no es que si aprieta las flechas creo que se va a salir voy a tocar otra vez uy mi pobre ya miren esa tira de promedio se ve una sombra miren se está moviendo esto y es que además es de día creo yo pero no hay nada aquí no hay nada aquí bueno aquí no hay nadie o sea ya vimos regresa y hay se ve una sombra se ve una sombra no sé qué hacer a mí ah que sí no no se puede estoy un poco nervioso estoy un poco nervioso aquí pues un niño no es un niño no es mi pana a ver se vio algo en la tienda venga vamos a ver vamos a la tienda que pasó hijo que ya no está ahí donde hijo ahí ahí donde quien está el niño el niño la señora ahí ahí que pasó hijo que ya no está ahí donde hijo ahí ahí donde quien está el niño el niño la señora yo ya sé que quiere mami porque no le hace caso ahora donde para y ya sé que quiere porque no le hace caso noches amigos me tocaron la puerta que te dice este carrito estaba en el sillón hace dos días como saben me duermo a veces en la sala pues porque me siento nervioso no hay nadie aquí afuera también he prendido la luz pues para sentirme un poquito más seguro se escuchan ruidos se ha escuchado murmullos aquí en el baño no sé si será de aquí como pueden ver está vacío venganse por acá vamos a checar si de acá vienen no está todo tranquilo vamos a ver si aquí de la tienda aquí entró la tienda parece que aquí no es si quieren acá vengan vamos a ver no aquí no son venganse vámonos por acá no sé qué está pasando mejor vámonos me siento nervioso vámonos buenas noches amigos me tocaron la puerta la verdad es que te odio tiktok tengo que ver todo el video para este video fue el que se guardó el día que dejé grabando en la noche escuchamos ruidos y al bajar estaba todo tirado en el video eso es mi hija ¿te prendes a tu cámara? si ya lo estoy grabando deja grabo acá de este lado donde se cayera el refresco juguete el control la verdad la verdad me chancita para yo grabar si quieres graba ahí donde se ve donde está oscuro allá donde están las papas deja prender la luz bueno está bien volcar para allá es que está muy oscuro ¿qué tal si veo algo? ay aquí estoy yo me dices tranquila ay no mejor tú graba de este lado y yo me voy y grabo de este otro donde está la cuna bueno a ver cámbiate es que mira también acá está oscuro en mi mente mira todo está feo si este no sé cuántas sean yo de aquí no puedo evaluar cuántas entidades son pero de aquí hay hay y si está está feo si está feo si está gacho este no lo he visto creo yo o si buenas noches amigos me tocaron la puerta este carrito estaba ah no si si muy bien creo que se tendría pues así hacer un despojo fuerte ahí si necesita un despojo fuerte porque si son no sé si sean varias cuantas sean pero de que es algo fuerte es algo fuerte y ahí la la cuestión acanijo pero si si necesita si necesita hacer algo básicamente eso no queda ni con velas ni con cositas así chicas si se tiene que hacer un ritual fuerte ahí para poder este despojar eso eso que anda ahí está fuerte está feo está feo interesante muy bien bueno para los que vayan a ver vayan a ver este video resubido en este en youtube pues ya avancé un poco más ya gracias a que me había dejado el crédito del mundo de cabeza pues pude pude este ahora sí que entrar al tiktok del usuario ya poder hablar un poco más bueno más más bien indagar un poco más en el caso pero si es interesante si está interesante lo único que ve en la frente tiene un ojo y se parpadea tendríamos que verlo pero sí tiene que ser en persona o sea para determinar cuántas entidades son más que nada para despojar eso sabes está feo está feo pero bueno este es el análisis amigos amigos de youtube ya está está feo está feo